¿Qué pasa topeleros? ¿Qué tal estáis? ¡Familia latina! Y en esto me voy a centrar en la familia latina Ya que el mundo dice que podemos hablar de todo lo que queramos Y de las cosas más felices Pues hoy quiero hablar de una gran familia latina En la que estoy ahí y muchísima gente Diversión, cachondeo, troleo Mancos, como aquí un servidor Y nada, ahora mismo para mí es una de las comunidades Muy, 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 muy fuertes Muy, muy, muy llamativas, activas Grandes torneos, cositas en las que a mí me entretiene muchísimo Estoy prácticamente todos los días metidos en el foro Y si no es en el foro es Facebook, YouTube Y la madre que me parió Así que nada, a día de hoy contento Contento por esta gran familia Que estamos todos, todos, todos Así que nada, ya sabes, no seáis un manco Eh, dale like y suscribiros Dale like y suscribiros Que vamos para mil Besos familia Hasta luego, Maricarmen Muy buen domingo Y mi abuelo Y mi abuelo De parte de mi mamá Pola Escapaba Polaco también Y bueno Ellos De chicos Se escaparon de la guerra Eh La guerra Que había Allá en Europa Se fueron al Chaco Y mi abuelo Y mi abuela A los dueños Se vino de De Polonia Se fue a Paraguay A los dueños Y de ahí Después se fue al Chaco O sea Mis viejos Son Chaqueños Y eh Dieciocho Diecinueve años Se vinieron a Buenos Aires Bueno Se casaron Tuvieron Chiqui chingui Tuvieron Ocho Hijos Eh Y bueno De los ocho Acá en casa Quedamos dos nomás Está mi hermana La más grande Tiene sus hijos Vive al fondo de casa Yo vivo adelante En casa Con mi hijo Que hace dos años Estoy separado Vive conmigo Y bueno Cuando me voy a trabajar Eh Lo Lo dejo con mi mamá O con mi hermana Que ella me da una mano Y yo Le doy una mano con carne Que traigo del trabajo Y Para mí Las dos personas Más importantes En mi vida Mi mamá Que me dio la vida Que la amo Que esto para mí Que cualquier cosa necesito Siempre está Y mi hijo Eh Son las dos personas Que más importa Eh Que contar Vamos familia latina Carajo Buenas gente ¿Cómo están? Espero que estén bien Mi nombre es Jesús Ramírez En el juego Sí conocido como John Albert Hoy voy a hablar Sobre mi familia Pues todas mis familias Son campesinas Aquí está madre Mamá Diga hola Hola Allá está mi tío Amén Allá está mi tío No sabe que estoy grabando Entonces no sé que está haciendo Y allá estaba papá en el cuarto Pues están los gallos Que siempre se escuchan Bueno mi familia es Campesina Somos del campo Yo soy venezolano Mi madre siempre me apoya Siempre me agarra palo Cuando me porto mal Sí Es verdad Que tiene como cinco días Sin darme comida Ah no Eso no voy a poner eso No Mi familia es buena ¿Sabes? Cristiana Cristiana Somos cristianos Así con mi barba Que parezco abogado Así como bonito Juego Juego de todo Eleven La familia latina Es muy bueno Juego entretenido Y pues siempre te apoya En momentos difíciles O sea En un momento Cuando tú juegas Contra otro manager Y es como la familia De hoy en día ¿Sabes? Que si necesitas Un consejo De un equipo De una alineación Ellos siempre te van a apoyar Bueno Espero que les guste Hola amigos De la familia latina ¿Cómo están? Bueno Acá su amigo Linder Mandando el videito Del concurso No soy mucho De utilizar camisa Ni corbata Se dan cuenta que Hace mucho No uso el nudo No me salió Tan bien Que digamos Pero Bueno Acá dando Un poquito Mi aporte De que Quería hablarles Hoy día Bueno Hoy tengo Un cumpleaños Nos han invitado Un cumpleaños A toda la familia Pero Vamos a ir Mi hijo y yo Y les quiero Presentar A Andrés Andrés ven Hola Hola Mi hijo Les presento Andrés Mauricio Un niño muy muy bueno Lo quiero mucho ¿Con quién hablás? ¿Con quién hablás? ¿Con quién hablás este video? Es para unos amigos De la familia latina De mundos Saluda Hola Saludos a todos Y nada Él todavía está En la escuela Obviamente En la primaria Un niño bastante aplicado Muy bueno Estoy orgulloso de él Y nada Lo quiero mucho Hoy día Nos vamos a tratar De divertir En la fiesta Gracias chicos Cuídense mucho Y Anímense a hacer el video Saludos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Queridos amigos De Top Eleven Familia Les saludo a su amigo Joel Y déjenme decirles Que la verdad Estoy muy contento De estar aquí Con todos ustedes En esta comunidad Que poco a poco Va tomando fuerza Que poco a poco Va organizando Varios torneos La verdad Yo estoy participando En uno de ellos Que es el De clasificatoria Rumbo a Qatar 2022 Y la verdad La estoy pasando Muy bien Me estoy enfrentando A grandes managers Con tremendos equipos Y la verdad Que tengo mucha tarea Para poder mejorar El equipo Agradezco La oportunidad A Alex A Edmundo Y a Ricardo Por esta gran oportunidad Y hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Hay que hacer crecer Esta gran familia Que poco a poco Va agarrando fuerza Y la comunidad Ustedes mismos Son muy buenas personas Muy buenos managers Apoyan siempre Y esa es la idea Hay que seguir Por esa línea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video